Burlando admitió haber accedido al caso Loan a pesar del secreto de sumario. El abogado de la familia de Loan, Fernando Burlando, confesó haber accedido al expediente del caso a pesar del secreto de sumario impuesto recientemente por la jueza Cristina Penso. Al ser cuestionado sobre cómo logró hacerlo, respondió de manera insólita, Soy Burlando. En una entrevista radial, el defensor de la familia del niño desaparecido en Corrientes afirmó tener información del caso, aunque al darse cuenta de que esto implicaba un delito, trató de desdecirse. El secreto de sumario también aplica para ti, es decir, tú tienes acceso y los periodistas no, comentó el conductor Pablo Dugan al abogado. Burlando respondió, Bueno, puede pasar, soy Burlando. Ante esta sorprendente respuesta, el periodista le señaló que eso no debería pasar, a lo que Burlando contestó, No, obviamente no pasó. El viernes 19 de julio, la jueza, pocos días después de la apertura del caso, decidió reinstaurar el secreto de sumario por 10 días, tras la declaración del ex comisario Walter Maciel. Para este lunes, se esperan dos declaraciones importantes, la del chofer que llevó a la Udelina al fuero provincial para plantear la hipótesis del accidente, y la del viceintendente de 9 de julio debido a la aparición de huellas. Además, el gobierno de Corrientes solicitó ser querellante en la causa, mientras que la justicia decidió no investigar a José Codazzi, a pesar de las denuncias por amenazas y sobornos en su contra.